El espíritu navideño ya se siente. En un año complicado, el mes de diciembre representa unión y esperanza. Conozca cuáles son las tendencias en decoración para estas fechas especiales. Bienvenida a Panorama Hogar. Nosotros estamos este año y todos los años decorando muchos hogares. Tenemos las mejores tendencias en Navidad. Como puedes ver, vas a encontrar aquí desde árbol, desde metros cincuenta hasta dos metros setenta para toda ocasión. No solamente para tu hogar, sino para un tema corporativo. Y este año estamos presentando algunos colores en tendencia, que son los favoritos de nuestros clientes, así que te invito a verlos. Tenemos, por ejemplo, la colección Fortaleza, que es la colección Dorada. Tenemos la colección que es la más tradicional, la típica Navidad, que nunca va a faltar, que es el rojo con verde. Esta es nuestra colección Familia. Y tenemos la colección Fantasía, que es nuestra colección de este color, que en particular a mí me gusta mucho, que es el rosado. Entonces, puedes encontrar desde los papanueles para acompañar el árbol, los portabelas para decorar la mesa, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos. Si busca salir de lo común, esto es lo nuevo. Colores como el menta o el azul se imponen. Te cuento que ese color ha sido un boom este año todavía. Tenemos en stock desde los adornos para el árbol, como flores, como muñecos, papanuel, cantores, que puede ir acompañado. De una Navidad hay que salir un poco de lo común, ¿no? No todos los niños podemos hacer rojo con verde, sino hay que arriesgarse. Estamos como Panorama Bar en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Los atendemos por la página web y también por WhatsApp, ¿no? Tenemos dos números de WhatsApp y tenemos cuatro tiendas. Una en la que estamos hoy día, en San Isidro, que está en Presco 329, en Girono Cayali 425, una tienda en San Borja, que es en Avenida Aviación 3441, y en Andahuayla 787, que también está en Lima.